Estamos muy felices de recibir esta exposición. A mí me toca dar los agradecimientos a todas las personas que han hecho posible este trabajo. Muy en especial a Paco Baca y a Nancy, que han hecho un trabajo extraordinario de selección, sensibilización, que nos han enseñado. Nosotros tenemos que abrirnos a entender nuevas realidades, otras maneras de entender el mundo. Y eso no es ajeno al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este museo tiene la vocación de entender otras realidades, otras cosmovisiones. Lorenzo hizo una visita y vio las piezas que tenemos aquí. Y ustedes en la exposición van a ver una interpretación que él hace, desde sus referentes artísticos, de piezas que tiene este museo en su acervo. Por primera vez, una persona con autismo tiene la oportunidad de brindar una exposición en individual para todos ustedes. Lo que ustedes están a punto de disfrutar son 30 lienzos hechos por la mano de Lorenzo. Son producto de un proceso creativo que duró casi dos años. Cada obra nos cuenta en sus pinceladas, en sus colores, cómo vive una persona con autismo en uno de sus espectros más profundos. Tratemos de entender esta obra a partir de la sensorialidad. Debemos de entender cómo el proceso creativo de Lorenzo es una proyección inmediata de su percepción a través de sus propios ojos, de su propia mirada y de su propia sensorialidad. Les invito a que ustedes miren, cuando vean esa expresión y esa explosión de colores, nos remitirá al momento emocional que el artista en este instante percibió. Podemos ver justamente una exposición no sólo de un artista con discapacidad, sino que además tiene todos los elementos de accesibilidad e inclusión para que otras discapacidades puedan disfrutarlo. Podemos considerar que esta es la primera de muchas, yo espero, exposiciones accesibles, incluyentes, no sólo para artistas con discapacidad, sino también para que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de la cultura. A mí no me queda más que agradecer a Nancy, que creyó en mi hijo desde la primera vez que escuchó de él, y agradecer también al museo, que creyó en este proyecto. Lorenzo, como saben, tiene la discapacidad de autismo, es un autismo severo, un autismo nivel 3, profundo. Él expresa sus emociones por medio de la pintura y del color. El color ha logrado que tenga la palabra que él no puede sacar. Así que muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.